No, no se volverá a repetir el numerito de la última vez. Tiene que concederme este caso. He dicho que no, y ni se le ocurra presentarse allí sin permiso judicial. ¿Se puede saber qué estaba haciendo? Bueno, miren, le he llamado porque hace dos días el investigador Navarro decidió ir por su propia voluntad a explorar el lugar de los hechos sin permiso judicial de uno de nuestros casos abiertos. Sabemos que se encuentra en la zona cero ya que le hemos rastreado con el localizador de su pinganillo. Ah, ¿pero tenemos de eso? Por favor, tomes esto en serio. No podemos llamar a la policía, así que le voy a tener que pedir que se cuele en el interior del recinto. Tome, llévese esto. Es un pinganillo de empresa. Estamos en contacto. Ya estoy aquí. Voy a intentar colarte. Tome, llévese esto. He encontrado a Navarro, pero no creo que vaya a volver a la agencia. Están más atirados junto con otro cuerpo que parece un buen de seguridad. A simple vista, no parece que haya sufrido ningún daño físico. Este caso se pone cada vez más turbio. Necesito que encuentre a cualquier sujeto que esté en el recinto y lo atrape para interrogarlo a la fuerza. Claro. La fuerza. No. 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 Acabo de ver a alguien caminando por un pasillo del piso de abajo. ¿Dónde y cómo piensas atraparlo? Asegúrate de hacerlo bien, por favor. Creo que tengo idea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.